Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy te mostraré cómo afiliarte a PagoMóvil en Venezuela de una manera fácil y rápida. Para empezar, descarga la aplicación de PagoMóvil Interbancario desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil. Una vez descargada, regístrate en la aplicación proporcionando tus datos personales bancarios. Verifica tu identidad siguiendo los pasos indicados en la app que pueden incluir el envío de una foto o tu cédula dependiendo de la entidad bancaria. Asocia tu número de teléfono con tu cuenta bancaria para poder realizar transferencias y pagos a través de PagoMóvil. ¡Y listo! Una vez completados estos pasos, podrás disfrutar de todas las ventajas que te ofrece PagoMóvil para realizar transacciones de forma segura y cómoda desde tu dispositivo móvil. Si te ha sido útil esta información, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre tecnología y finanza. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!